Diosdado Cabello desenmascara el siniestro plan de Trump para saquear a Venezuela. El poderoso vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela dejó a todos sin aliento al revelar la verdad oculta detrás del respaldo de Donald Trump al autoproclamado Juan Guaidó en una conferencia de prensa llena de impactantes revelaciones. Cabello expuso un macabro complot para saquear las riquezas petroleras del país sudamericano. Nada fue por altruismo. Fueron ingenuos quienes creyeron que Estados Unidos apoyaría a Guaidó sin obtener ganancias. La oposición quedó en estado de shock al no poder despegarse del escándalo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El influyente Diosdado Cabello, poderoso vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, no tuvo pelos en la lengua al desvelar la sucia verdad detrás del respaldo de Donald Trump a la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Según Cabello, todo fue un macabro plan para saquear las codiciadas riquezas petroleras de la nación sudamericana. En una conferencia de prensa cargada de bombazos, Cabello dejó a todos atónitos al cuestionar la ingenuidad de aquellos que creyeron que Estados Unidos pondría a un títere como Juan Guaidó sin obtener nada a cambio. Con voz desafiante, el parlamentario lanzó una serie de interrogantes incendiarios. En sus palabras, Cabello destapó el cinismo de Trump al admitir públicamente que su verdadero interés no era ni los derechos humanos, ni la democracia, ni la supuesta dictadura venezolana. No, lo único que le importaba era el petróleo y las fabulosas riquezas venezolanas. Una burla descarada hacia los argumentos de la oposición que ahora se encuentra indefensa y sin argumentos ante la cruda verdad. Las declaraciones del dirigente han dejado a todos con la boca abierta, desmascarando las verdaderas intenciones de Estados Unidos y dejando al descubierto las maquinaciones oscuras que han rodeado el conflicto en Venezuela. La característica valentía de los mandatarios venezolanos para enfrentar el imperio estadounidense queda a la vista nuevamente. En un impactante giro de los acontecimientos, el parlamentario socialista no solo reveló los oscuros intereses de Estados Unidos, sino que también arremetió contra la comunidad internacional por su doble moral y su silencio cómplice ante las violaciones a la soberanía de los países. Con voz indignada, Cabello señaló el alarmante contraste entre la reacción que desencadenaría a un presidente hablando de manera similar sobre otro país en Estados Unidos, donde se desataría un escándalo de proporciones épicas. ¿Y qué dice el gobierno de Biden y la comunidad internacional? ¿Se desmarcan de estas políticas o continúan apoyándose? Si no dicen nada, significa que siguen respaldando la misma política. Acusó con contundencia. Además, el líder socialista apuntó directamente a Bruselas, poniendo el dedo en la llaga al afirmar que la Unión Europea estaba plenamente consciente de los planes de Trump, pero no tuvo la valentía de plantarle cara y emitir un enérgico pronunciamiento público en repudio. La hipocresía descarada de la oposición venezolana también fue develada y señalada. Cabello no dejó títere con cabeza al criticar el comunicado de rechazo emitido por la plataforma unitaria, un sector radical de la oposición, respaldado por las administraciones de Trump y Joe Biden. La Revolución Bolivariana de Venezuela, comenzada por Hugo Chávez y continuada bajo la conducción de Nicolás Maduro, ha sufrido desde su inicio la complicidad de las oposiciones internas con los capitales y poderes internacionales relacionados con la colonización comercial de las naciones latinoamericanas. Según Cabello, las secciones previas de estos voceros contradicen por completo lo que expresan en el documento. Entre otros temas, los portavoces de la oposición derechista afirmaron que el petróleo de Venezuela pertenece a los venezolanos y es para los venezolanos. Ni los cubanos, ni los chinos, ni los rusos, ni los estadounidenses, ni ningún factor político pueden disponer de este recurso estratégico como lo hace Maduro, ya que es exclusivamente de los venezolanos. Con indignación, Cabello cuestionó si ahora pretenden distanciarse, a pesar de ser ellos mismos los inmorales que solicitaron sanciones y bloqueos con el objetivo de colapsar el país. Además, hizo referencia a aquellos líderes de la oposición que intentaron invocar al TIAR, Tratado de Asistencia Recíproca, buscando una invasión contra su propia patria. Hablar de que hubo un tiempo en donde la posibilidad de aplicar el TIAR contra la soberanía venezolana era factible, muestra que los límites del imperialismo estadounidense mutan y continúan más vigentes que nunca. El tiempo pasa, pero hay cosas que no cambian. Venezuela tiene el petróleo que Estados Unidos necesita y esa batalla sigue vigente. Según Cabello, no tienen ninguna moral para ir a la comunidad a pedir el voto del pueblo. Asimismo, el líder socialista subrayó que Guaidó no es el único responsable de haber respaldado el plan de Estados Unidos para apoderarse de las riquezas minerales de Venezuela. Todos los dirigentes de la oposición venezolana han sido parte de esta agresión, aplaudiendo la autoproclamación de Guaidó y clamando por la imposición de sanciones. Cabello recordó que esta dirigencia históricamente evade su responsabilidad ante cualquier hecho que los involucre. La oposición venezolana padece de una enfermedad crónica, el yonofuismo. Las impactantes declaraciones de Donald Trump sobre su deseo de apoderarse del petróleo venezolano han generado una ola de indignación en el país sudamericano y han provocado una enérgica exigencia de investigación por parte de las autoridades. El canciller de la República, Iván Gil, no se hizo esperar y respondió contundentemente a través de Twitter, condenando la ambición desmedida de Trump. Gil advirtió que siempre fue su intención apoderarse del valioso recurso petrolero de Venezuela, recordando todo el daño infligido por Estados Unidos al pueblo venezolano con la ayuda de sus cómplices. Cabello insistió en la urgente necesidad de abrir una investigación exhaustiva para desentrañar todos los detalles de este caso y las posibles conexiones con los líderes de la oposición venezolana. Gran parte de los funcionarios bolivarianos consideran que esta intromisión no puede dejarse pasar. Por su parte, el ministro de Comunicaciones e Información de Venezuela Freddy Ñañez se unió a las críticas contra Trump y expresó en un tuit «No se trata solo de Trump, es toda una ideología criminal practicada de diversas formas contra los países libres y soberanos». Además, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, no pudo contener su indignación y declaró «Trump le ha quitado la máscara a 60 países satélites, a la propaganda internacional y a todos los políticos e intelectuales que apoyaron a un títere para gobernar Venezuela», refiriéndose directamente a Juan Guaidó. Vale preguntarse a esta altura ¿Dónde se encuentra Juan Guaidó? Luego de observar las declaraciones de Donald Trump, se evidencia que el rol del opositor era solo circunstancial y mantenía su influencia en la política de Venezuela solo por tener el apoyo de los Estados Unidos. Juan Guaidó ¿Era un engranaje más de una compleja maquinaria creada para debilitar el liderazgo de los movimientos bolivarianos? Ahora que quedó demostrado que no pudieron de esa manera, ¿cuáles serán los pasos a seguir por la Casa Blanca? Si bien la comunidad internacional muestra reacciones dispares, poco a poco se puede observar una merma en la cantidad de actores que apoyan las políticas y sanciones aplicadas contra el país latinoamericano. La Patria Grande sigue en pie y en gran medida es gracias a los líderes venezolanos que soportan estas y otras maniobras en su contra. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Música 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 Voz de la Patria Grande La Patria Grande